Buenas noches, la cantidad de personas que año tras año se incorporan a la fuerza laboral de un país representa un reto, pero a la vez una oportunidad, un reto porque se necesitan generar los empleos suficientes para contratar a esa gente, una oportunidad porque esa gente con empleo propicia un crecimiento más acelerado de la economía. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como pareciera. Se requiere que la gente cuente con las habilidades, capacidades y destrezas que demanda el sector productivo nacional para poder cumplir cabalmente con las tareas que se le asignarían. Habitualmente, una educación de calidad a todos los niveles es una condición básica para lograr cumplir en general con el estándar requerido en cualquiera actividad. Aquí es quizá donde se advierten insuficiencias importantes en nuestro sistema educativo. Ya no solo en educación básica y primaria, sino también en preparatorio y profesional. En virtud de la gran cantidad de estudiantes rechazados que comúnmente hay cada año, ha habido un incremento notable en el número de escuelas privadas que ofrecen servicios educativos con ofertas, en ocasiones muy atractivas desde el punto de vista de mercadotecnia, pero sumamente pobres por su contenido académico. Para nada es suficiente contar con un título profesional si a la hora del desempeño profesional no se cuenta con las habilidades y destrezas que se vinculan con determinada profesión. ¿Qué hacer ante este escenario comprometido? La evaluación periódica de alumnos y maestros que generan los incentivos correctos. La adecuación de programas académicos a los distintos niveles y una supervisión gubernamental que revise regularmente la calidad de la oferta del servicio. Solo así podremos estar seguros que quienes egresan del sistema educativo estén a la altura de las necesidades y expectativa que se tiene sobre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!